Hola, es un placer para nosotros darle la bienvenida a la familia Hilltopper e informarle sobre el proceso para inscribir a su estudiante de octavo grado al primer año en la Escuela Glombard West. Esta presentación les brindará apoyo en la transición de su estudiante para la high school. Por favor también asegúrese de leer toda la información que puede encontrar en el paquete que fue enviado electrónicamente. Los consejeros escolares atienden una variedad de necesidades dentro de la escuela secundaria. Dentro de nuestro plan de estudios progresivo, trabajaremos con su estudiante a lo largo de los cuatro años para elegir clases, planificar sus metas postsecundarias, investigar carreras y especializaciones universitarias y brindar apoyo a las necesidades académicas y socioemocionales de su estudiante. Para acceder a su consejero, puede llamarles o enviarles un correo electrónicamente a través de la información proporcionada en el sitio web de Glombard West o consultar la información de contacto debajo de este video. Cuando asista West, su estudiante podrá hacer citas registrándose dentro de la oficina de consejería, contactando a su consejero por correo electrónico o hablando con ellos en los pasillos de la escuela. Esta información será revisada con ellos nuevamente en la orientación para estudiantes de primer año en el otoño. Los consejeros se asignan por orden alfabético, como en el ejemplo aquí, ya que es una prioridad mantener las relaciones con las familias lo mejor que podamos. Los consejeros, disciplinarios y trabajadores sociales trabajan en equipos para brindar apoyo y comunicarse regularmente con respeto a los estudiantes y las situaciones únicas, especialmente soluciones de resolución de problemas cuando los estudiantes tengan dificultades. Esta comunicación nos permite atender mejor las necesidades de todos los estudiantes y las familias. Tenga en cuenta estas fechas importantes para los estudiantes de primer año durante el resto del año escolar. El 11 de enero, asegúrese de asistir a la noche familiar que se llevará a cabo virtualmente este año. Tendrá la oportunidad de aprender sobre el plan de estudio y las oportunidades de la escuela de verano y el proceso de inscripción. A continuación, debe de recibir un paquete de inscripción electrónicamente en su correo electrónico que contiene información sobre cómo crear su cuenta de PowerSchool y programar una cita de inscripción con su consejero para finalizar las clases de primer año. Las citas se llevarán a cabo virtualmente el sábado 15 de enero y el miércoles 19 de enero. Se requieren citas y serán breves, de entre 5 a 7 minutos de duración. En agosto, nuestra orientación obligatoria para estudiantes de primer año les da a nuestros estudiantes la oportunidad de ingresar a la escuela, recorrer el edificio y hacer preguntas a nuestros mentores principales. Todos los estudiantes entrantes tendrán la oportunidad de pasar mediodía aprendiendo qué esperar en la escuela secundaria y qué aprender cómo tener éxito en la West. Consulte el sitio web del Distrito 87 para obtener una copia del calendario del distrito con fechas importantes para el próximo año escolar. PowerSchool es nuestro sistema principal para el Distrito 87. Como se mencionó anteriormente, deberá activar su cuenta PowerSchool al recibir su paquete de inscripción electrónico. Esto le permitirá ver quién será su consejero de inscripción y reservar la cita requerida para enero para la reunión de confirmación de inscripción del curso de los estudiantes. Las familias que comienzan el primer año podrán ver las calificaciones en línea, enviar correos electrónicos a los maestros directamente y realizar un seguimiento de la asistencia y las asignaciones a medida que avanza el año escolar. Consulte los enlaces a los tutoriales debajo de este video si necesita ayuda para configurar su cuenta. Con un horario en persona, los estudiantes comenzarán la escuela a las 7.35 de la mañana y terminarán su día a las 2.35 p.m. Habrá ocho periodos en un día que incluye un periodo de almuerzo. Cuando los estudiantes se inscriban en las clases, tomarán seis clases y una sala de estudio referido como Study Hall o siete clases. Los estudiantes necesitan 23 créditos para graduarse. Los requisitos para graduarse están disponibles electrónicamente en el manual de inscripción en el sitio web de la Glenbird West o en la hoja de trabajo de inscripción para estudiantes de primer año entrante. Si llenó el papeleo para asistir a la Glenbird West y no ha recibido su paquete, por favor llame a nuestra oficina de consejería y asegúrese de estar en nuestra lista de familias entrantes. Cada estudiante se reunirá con su consejero para planificar sus cursos de segundo año durante el primer semestre del primer año. El plan de estudio será usado para planificar su próximo año escolar y les ayudará a cumplir con sus requisitos de graduación y planificar las clases que tal vez quieran tomar en preparación para sus metas postsecundarias. Hay una copia del plan de estudio en la guía académica en nuestra página de la escuela para ayudar a guiar a las familias en su planificación para los años escolares posteriores. Glenbird West es una escuela secundaria integral. Tenemos programas que conectan a los estudiantes con una amplia variedad de objetivos postsecundarios. Los estudiantes que buscan artes culinarias, ciencia de fuego, tecnología automotriz, enfermería o construcción, por ejemplo, pueden pasar un tiempo en el Centro de Tecnología de DuPage, donde se desarrollan las habilidades prácticas y a menudo obtendrán créditos a la Universidad de DuPage mientras aún estén en la escuela secundaria. Además, debido a que enviamos más del 95% de nuestros estudiantes a la universidad, estamos orgullosos de nuestro plan de estudios de preparación universitaria, que incluye alrededor de 30 clases avanzadas, o AP, y una variedad de oportunidades para que los estudiantes se desafíen académicamente. Hemos tenido un gran éxito en lograr que los estudiantes obtengan créditos universitarios a través del programa AP y nos enorgullecemos de lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. El paquete enviado a casa incluye recomendaciones de cursos basados en varios factores. Estas recomendaciones son donde creemos que su estudiante debe ubicarse de acuerdo con los puntajes de pruebas, la recomendación de los maestros del estudiante y una discusión con nuestros jefes de departamento. Aunque creemos que tenemos una enorme cantidad de datos importantes para hacer estas recomendaciones, también entendemos que usted conoce al estudiante mejor que nadie. Si cree que la clase para la que se recomendó a su hijo no es la ubicación correcta, debe tener una conversación con los maestros actuales, el jefe de departamento de Glenbard West, o el consejero escolar antes de finalizar sus opciones. Todos queremos que todos los estudiantes tengan éxito, y eso incluye tomar las decisiones más informadas para elegir las clases correctas. También tengan en cuenta que salir de las clases una vez que sea asignado no siempre es un proceso fácil. Lo discutiré más cuando cubramos la póliza de cambio de clases dentro de esta presentación. Su estudiante también puede tener puntuaciones de PSAT o examen MAP que se han utilizado en el proceso de recomendación de clases. Se puede acceder a los puntuajes de PSAT en línea a través de College Board creando una cuenta si aún no tiene una. Esta hoja de inscripción para estudiantes de primer año fue incluida en el correo que recibió. Después de verificar la residencia, podrá reunirse con el consejero para comenzar a seleccionar clases. Al completar esta hoja, asegúrese de indicar las clases tanto el primer año, primer semestre, como el segundo semestre. Los estudiantes y las familias no podrán elegir qué clases se impartirán en un semestre en particular, especialmente cuando se trata de asignaturas selectivas, como culinaria o teatro, o para determinar qué semestre se ejecutará una sala de estudio o study hall. Los padres y las familias deben discutir los problemas únicos con sus consejeros. Utilice las recomendaciones de curso para completar el formulario. Los requisitos de graduación se enumeran en la parte inferior de la página para su referencia y las cantidades estimadas de tarea están en la segunda parte de la hoja. Aquí verá la mayoría de las opciones de cursos básicos en las que se inscribirá su estudiante. Completadas en la hoja de inscripción de primer año y por recomendación. Las recomendaciones que se le brinden después de crear su cuenta de PowerSchool deben incluir una clase de cada una de estas categorías. Los estudiantes y los padres deben incluir estas clases en el formulario apropiado. Si hay preguntas o inquietudes sobre la ubicación o recomendaciones, las familias podrán hablar con el consejero antes de enviar sus opciones. Hay varios requisitos que los estudiantes deben completar durante los cuatro años de escuela secundaria para graduarse de la Glenbard West. Los requisitos de graduación se especifican en el manual de inscripción y en la hoja de inscripción para los estudiantes de primer año. Los estudiantes que quieran tomar una sala de estudio o study hall pueden hacerlo, pero deben de tener en cuenta que deberán de cubrir ciertos requisitos de graduación en el futuro. Muchos estudiantes utilizarán nuestro programa de escuela de verano para recibir estos créditos, pero no es necesario que un estudiante tome escuela de verano para tener una sala de estudio dentro del plan de estudios durante los cuatro años. Hable con su consejero si tiene inquietudes sobre cómo estructurar el horario de su estudiante o pregunta sobre el rigor de cursos, la transición a la escuela secundaria y otras circunstancias únicas que podrían figurar en el desarrollo de un horario para el primer año. Tenga en cuenta que los cambios de clases estarán limitados por la disponibilidad y deben ser relevantes para los objetivos de la trayectoria del estudiante. En esencia, todas las decisiones de clase recibirán prioridad antes del primero de febrero. Cualquier cambio después de este tiempo será limitado a menos de que los estudiantes tomen un curso en escuela de verano que afecte los cursos actuales o tenga un cambio en la recomendación aprobada por el jefe de departamento de Glenbard West. Aquí está una lista de enlaces para diferentes recursos de la Escuela Glenbard West y el Distrito 87. Muchos de estos recursos también están disponibles en la carta familiar que fue enviada electrónicamente. Quisiéramos informarles que también tenemos un departamento de servicios para apoyar a los estudiantes de la Glenbard West. Consiste de trabajadoras sociales, psicólogas y profesionales en el colegio certificados en la salud mental. La responsabilidad de este departamento aquí en Glenbard West es asistir con el aprendizaje emocional y social también y también los problemas de conducta en las clases y por el edificio. Además, la responsabilidad consiste en el servicio de terapia en forma individual y en grupos. También trabajamos con familias para servir y apoyar a nuestros estudiantes en el acceso de los académicos y en formar planes después de graduarse y en planificación del colegio. Los consejeros siempre están disponibles para hablar con usted y su estudiante sobre los cuatro años de estudio en la Glenbard West. Los consejeros harán todo lo posible para estar disponibles para responder a sus preguntas durante su cita de inscripción, pero por favor tengan en cuenta que tienen una gran cantidad de casos de estudiantes con los que también están trabajando ese día, sea el 15 o 19 de enero. Apreciamos su paciencia y prometemos hacer todo lo posible para brindarle el mayor tiempo posible para ayudarle a usted y a su estudiante elegir sus clases durante su cita. Un recordatorio que las asignaciones para las sesiones de inscripción de estudiantes de primer año están ordenadas alfabéticamente por el apellido del estudiante. Si tiene preguntas sobre dónde ir o quién debería ser el consejero de su estudiante, comuníquese con los asistentes administribos en el paquete de inscripción que recibió. La información de contacto de su consejero de inscripción también se puede encontrar en el paquete de inscripción que recibió, que también está incluido en este video. Muchas gracias por mirar este video. Esperamos que esta presentación les brinde la información necesaria para comenzar la transición de su estudiante a la escuela Glenbard West. Muchas gracias.